En Telemedellín, en el marco de la celebración de nuestros 23 años de servicio a la comunidad, decidimos darle un regalo a la ciudad y a todos nuestros televidentes y es tener la posibilidad de revivir sus programas favoritos por medio de la plataforma Telemedellín Plus, en la que pueden elegir qué quieren ver, dónde, cuándo y cómo con un solo clic. Este sitio permite que los ciudadanos estén más cerca de nuestros contenidos, no solo los actuales, sino todos los que a lo largo del tiempo se han producido dentro de nuestro canal, para que Laquiteve sea su compañía en todo momento y lugar y en el dispositivo que esté a su alcance. Inicialmente pensamos en crear un regalo para nuestros televidentes, una plataforma que primero no tienen que suscribirse, o sea, es totalmente gratis para que las personas puedan ingresar cada vez que quieran, desde su celular, desde su computador o desde su tablet. En cualquier parte pueden ingresar y ver nuestros contenidos. Pensamos en esta plataforma para que todos esos programas documentales que han sido creados a lo largo de la historia, no se queden en el olvido y las personas puedan volver a verlo y sean recuperados. Para la creación de esta plataforma estamos trabajando un equipo muy grande, ya que estos contenidos antiguos no estaban digitalizados. Entonces ha sido todo un proceso desde videoteca, a través del equipo de redes, desde el área digital, para poder subir todos estos contenidos a la plataforma. El diseño y la construcción de la plataforma Telemedellín Plus se hizo desde cero y se buscó principalmente que fuera amigable, de fácil navegación para todos los usuarios y que se pueda acceder a ella desde cualquier dispositivo. Telemedellín Plus está construido a partir de WordPress, es el sistema de gestión de contenidos debido a su facilidad para crear, actualizar y organizar los contenidos. Es un sistema de gestión de contenido familiar para las personas que nos encargamos de montar el contenido porque el sitio web de Telemedellín funciona también bajo este mismo sistema. Se utilizaron diferentes herramientas para su creación, se utilizó bootstrap, el CSS, que son los estilos del sitio, fueron creados de cero. El diseño para móviles, que es el responsive design, se creó completamente de cero. Telemedellín Plus cuenta con siete categorías, comedia, cultura, deportes, documentales, especiales, estilo de vida e infantil. Cada programa tiene una sinopsis de su contenido, información de su director, año de emisión y la duración del producto. Para ingresar a la plataforma ya no deben ingresar a nuestra página web, sino que van directamente a plus.telemedellín.tv. Cuando ingresan a este link se abre automáticamente la plataforma, allá van a encontrar las categorías y puedes buscar el contenido que más te interese. El manejo de la plataforma es bastante intuitivo, o sea, nos basamos en diseños de otras plataformas para crear un diseño sencillo, fácil de manejar para cualquier persona, desde cualquier dispositivo. Tiene opciones de categorías muy simples, dentro de cada categoría hay unos programas, cada programa con sus correspondientes datos, director, duración y los capítulos y aparte de esto tiene un buscador por si alguien desea puedes ingresar directamente a alguno de los programas para que lo encuentre más fácilmente. En la parte superior del sitio Telemedellín Plus, además del buscador, también encuentran los íconos de las redes sociales que los llevarán directamente a cada una de las que usa el canal con un solo clic. La idea es seguir alimentando el sitio, es seguir mejorándolo cada vez más, mirando cómo poder crear una mejor experiencia para los usuarios y estar en constante actualización, en constante actualización para que siempre el contenido esté disponible para nuestros televidentes. Con esta plataforma buscamos vivir una nueva experiencia con nuestros televidentes y que ustedes puedan revivir la historia de Telemedellín en estos 23 años al aire. Básicamente el mantenimiento es estar en constante monitoreo del servidor, verificar que el servidor siempre esté funcionando, dado que los videos que allí se encuentran son videos que están embebidos desde YouTube. Entonces, mientras que ambas plataformas estén funcionando, básicamente el servicio estará siempre disponible. ¡Gracias!